Tú tienes que hacer la cosa correcta con tu audiencia. Yo no te veo como un número. Yo no te veo como una venta. Yo te veo como una madre, como una hija, como una hermana, como empresaria, como una persona. Gracias. Gracias, Mary. Todos ya conocieron a Brian a través de los periódicos, de las notas que hemos transmitido. Entonces, yo voy a empezar con como cinco pasos que necesitamos entender bien. Si vamos a crear una marca, si vamos a vender esta marca, y si vamos a ganar dinero haciendo lo que más amamos. ¿Les parece? Super. Paso número uno. Tenemos que buscar y encontrar cuál es nuestra pasión. Y yo sé que eso es muy obvio. Sí, claro que tenemos que buscar nuestra pasión. Pero por muchas personas, estamos en uno de dos lugares. Uno, no tenemos ni una idea que es nuestra pasión. Bueno, es tres. Dos, tenemos muchas pasiones y no sabemos ni dónde podemos empezar. Y número tres. Tenemos una pasión, pero no sabemos cómo podemos monetizarlo. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar con las personas que no tienen ni una idea cuál es tu pasión. ¿Ok? Yo tengo algunos consejos para ustedes. Número uno. Ustedes tienen que pensar en lo que te está pidiendo la gente, cuál tipo de consejos te está pidiendo la gente a ti. Por ejemplo, si yo soy una conferencista, ¿no? Y si muchas personas, estuvimos hablando antes, y si estamos hablando de conferencistas, si estamos hablando de cómo yo puedo ganar dinero haciendo conferencias, y si muchas personas me están preguntando, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo monetizas tus habilidades como una conferencista para ganar dinero? Y si esa pregunta me llega cien veces, quizás eso es una área donde yo puedo empezar, yo puedo compartir mi conocimiento y yo puedo empezar a monetizarlo. ¿Verdad? Entonces, consejos. Si todo el mundo te está preguntando, mira, ¿cómo puedo manejar mi dinero? ¿Cómo puedo vestirme bien como tú te estás vestido? ¿Cómo puedo tener hijos que se comportan tan bien como tus hijos? Y si muchas personas te están preguntando la misma cosa, quizás de pronto ustedes tienen una habilidad para enseñar esta cosa. ¿Tiene sentido? Número dos. ¿Cómo estás pasando tu tiempo libre? Si la plata, si el dinero no era una preocupación, ¿cómo pasarían tu tiempo? Y con esa respuesta, tú deberías empezar a enfocar ahí. Si tú me dices, Brian, si yo tuve todo el tiempo en el mundo, yo viajaba con ONGs, o yo empezaría un ONG, o yo pasaría más tiempo haciendo videos de cocina, haciendo videos de recetas de la República Dominicana. De ahí es tu pasión y las buenas noticias es que nosotros podemos monetizarlo. ¿Ok? Número tres. Eso es una frase que yo inventé para las personas que tienen muchas pasiones. ¿Cuántas personas aquí tienen más de una pasión? Todo el mundo. Súper bien. Entonces, tengo buenas noticias para nosotros. Nosotros en este momento vamos a tener sexo. ¿Eh? ¿Qué dijo el latín go loco? Que vamos a tener sexo aquí en el centro comercial. Sí. ¿Y qué significa eso? Eso no es sexo como ustedes están pensando. Eso es sexo de ideas. Sexo de pasiones. Lo que pasa es que muchas personas dicen, ah, es que yo tengo demasiadas pasiones, así que no sé ni dónde puedo empezar. Watch this. Si tenemos muchas pasiones, nosotros tenemos que buscar la intersección de las pasiones que tenemos. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo tengo una amiga que vive en San Francisco, es colombiana. Hace tres años me llamó, se llama Lorena. Me dijo, Brian, ya estoy mamado de mi trabajo, ya estoy cansada de mi trabajo, yo quiero ser mi propia jefe, pero no sé cómo. Entonces, yo le dije, ok, Lorena, dime cuáles son tus pasiones. Y me dijo, ah, es que tengo muchos y no sé dónde puedo empezar. Le pregunté, pero dime tres o cuatro pasiones que tiene. Ok, la lista fue, número uno, la playa. Me apasiona la playa. ¿Quién no? Número dos, mi hija. Y pasando tiempo con mi hija, soy una madre soltera y amo mi tiempo con mi hija. Chévere. Número tres, conferencias y retiros. A mí me encanta asistir en las conferencias y los retiros. Y número cuatro, aprendiendo y enseñando de las cosas de bienestar. Yoga, comiendo saludable, cosas así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, Lorena, tú y yo en este momento vamos a tener sexo. Me dijo, pero, Brian, ¿qué te pasa? Solamente quería consejo de negocio. ¿Qué te pasa, bro? Entonces, yo le dije, no, no, vamos a tener sexo de pasiones, sexo de ideas. ¿Qué tal si tú empezaste una empresa dando conferencias en la playa donde tú vas a enseñar cosas de bienestar para madres solteras y sus hijos? Ahora tiene una empresa ella haciendo exactamente eso. ¿Verdad? Y no tiene nada que ver en la mente de muchas personas. Eso no tiene nada, playa, hija, retiro, comidas ayudables. No tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero en esta intersección, se los juro que podemos buscar nuestra pasión y podemos empezar a crear contenido acerca de esta pasión. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es paso número uno. Chévere, ¿no? ¿Quién quiere tener sexo? Eso, all right. Número dos. Ya tenemos la pasión. Ahora tenemos que empezar a crear qué. Una marca. Una marca. Lo que necesitamos entender es una cosa. Marca y ventas. Branding y ventas. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántas personas aquí han visto una comercial de Nike, los zapatos? Sí. Y al final de la comercial, ¿qué dicen ellos? Just do it. Fíjate que no está diciendo, no está diciendo, just do it, compra mis zapatos. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Just do it, zapato nuevo, 100 dólares. Eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque Nike entiende que hay una diferencia muy grande entre marca, branding y ventas. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú entras a una tienda de zapatos y tú ves, Nike, Adidas, New Balance, ¿qué vas a comprar? Nike. Porque en tu mente, tú estás pensando, just do it. Marca. Entonces, aquí es la cosa más importante de tu branding. ¿Verdad? Después de tenemos la pasión y tenemos identificado eso, necesitamos entender una cosa. Branding es lo mismo de qué? De confianza. Mi marca personal, en otras palabras, mi marca personal es lo que van a decir ustedes cuando yo no estoy en frente de ustedes. Eso es mi marca personal. El latín está aquí, agregando valor a nosotros, whatever. Lo que van a decir ustedes, esto es mi marca. Marca equals confianza, equals valor y equals gratis. Si ustedes están poniendo mucho contenido en el instituto, y yo sé qué está pasando porque para algunos de ustedes yo revisé sus redes. Y lo que está pasando es venta, 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 valor. Tiene que ser al revés. Tiene que ser mucho más valor y después una venta. La razón por la cual tus empresas no están teniendo los éxitos que quieren es porque tú estás vendiendo demasiado. Tú no estás pensando en lo que realmente quiere tu público. Lo que realmente necesita tu público. Tú estás pensando, marca, ventas, lo mismo y no es. ¿Está claro? Número dos, nosotros necesitamos entender que cuando estamos creando una marca, tenemos que elegir un pilar, un pilar de contenido. Puede ser un video, puede ser un artículo que escribes, puede ser un audio que grabas con tu voz. Pero nosotros tenemos que entender que cuando tenemos la pasión y cuando vamos a empezar una marca que agrega valor y que es gratis y que está pensando en la audiencia, necesitamos empezar a qué? A crear contenido. ¿Sí? So, ¿cómo es que podemos crear contenido? Podemos empezar con un video. Entonces, dime, dame un ejemplo de una empresa de ustedes. ¿Alguien quiere ser un voluntario de...? Sí, señorita. ¿Cuál es tu empresa? Acrópolis. Perfecto. Tú te vas aquí en Acrópolis. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué quieres vender? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Carolina. Carolina. Carolina, ¿qué quieres vender Acrópolis? Experiencias. ¿De qué? ¿Y quién va a comprar tus experiencias? Personas. Personas. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Ustedes tienen esta exposición ahí de FIFA y la gente viene y paga a usarlo? No. ¿Es una recepción? Exhibición. Entonces, es gratis. ¿Pero cómo vas a vender algo después? ¿O la idea es que la gente viene acá para comprar aquí? Perfecto. Entonces, mira cómo lo vamos a hacer. Si yo soy Carolina, ¿verdad? Si yo soy Carolina y estoy la directora de Mercadero aquí en Acrópolis. Qué chévere tu trabajo. Yo lo quiero. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a grabar un video cada día. Un video cada día. Por ejemplo, hoy, ¿ustedes tienen alguien que esté grabando eso? Sí. Puede ser chévere. Entonces, una cosa que Acrópolis hace es que hacemos talleres. Somos uno de los únicos centros comerciales en Santo Domingo que hacen talleres. Porque nosotros les queremos a ustedes no solamente como clientes de las tiendas que tenemos, pero también como personas que quieren crecer, que quieren aprender, que quieren mejorar la vida. Y aquí estamos para ustedes. Ahora, ¿cómo funciona eso con una marca? Ustedes pueden grabar esta conferencia y pueden subir esta conferencia a sus redes, a su página de Facebook profesional, a su Instagram. Y de ahí, alguien en tu equipo puede escribir un artículo. Cinco cosas que aprendimos de un experto de marketing digital en los Estados Unidos. Y los suben en tu página web, en tu blog, en tu LinkedIn. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos pasando literalmente todo de nuestro tiempo, ¿dónde? Aquí. Literalmente, todo el tiempo estamos aquí, 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 aquí. Now. Lo importante es que literalmente, mientras que estamos usando este aparato, que estamos usando este teléfono, ¿dónde estamos pasando la mayoría de nuestro tiempo? En uno de cinco o seis plataformas. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Podcast. Así que, si yo soy Acrópolis, y si yo no estoy poniendo mucho contenido, no solamente en YouTube, no solamente en Facebook, no solamente en Instagram, pero en todos los lados. Eso es una marca, una marca que escala, scalable brand, ¿verdad? Entonces, cada día, tú tienes que hacer eso. Mira lo que va a pasar. Yo, si yo aparezco en las redes de Acrópolis, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a compartirlo. ¿Sí? Y ahora, Acrópolis, sin pagarme absolutamente nada, tiene la atención de mi público. ¿Y qué tal si Acrópolis habla con un empresario aquí y hace un feature de esa empresa, de esa empresa, de esa empresa, de ese conferencista, de esta música, de esta bandera, de este equipo, de este partido? All of a sudden, de repente, ustedes van a tener ambassadors de tu marca y tú puedes ver que vas a ser loco, una locura. Now, otra cosa que ella puede hacer y que cada uno de ustedes necesitan hacer, ¿cuántas personas aquí que son emprendedores o que trabajan por empresas, tienen una página de Facebook profesional? Menos de la mitad. Guys, eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque Acrópolis, por ejemplo, pueden saber ¿Quién vive cinco millas de Acrópolis? ¿Cuánto dinero tú ganas cada año? ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo en una tienda que tenemos aquí? Si están siguiendo... Si yo estaba el director de marketing, yo sabría cada persona en mi red dónde está poniendo su dinero. Ustedes literalmente pueden... Si eres una conferencista y si tú quieres dar más conferencias de motivación, ¿sabes qué tú puedes hacer? Tú puedes hacer un video y con Facebook tú puedes hacer una publicación y tú literalmente puedes robar la audiencia de gente como Tony Robbins. Tú puedes poner el nombre de tu competencia. Escúchame, eso es muy importante. Tú puedes poner el nombre de tu competencia en Facebook y tu publicación va a aparecer en el feed de esas personas. Así que si yo estoy viviendo en Santo Domingo y estoy vendiendo zapatos, yo voy a robar el público de Nike, de Adidas, el público de mi competencia. Yo voy a saber cuándo es tu cumpleaños, cuándo es tu aniversario, cuándo es el cumpleaños de tu hijo. Y yo voy a hacer un comercial con mi teléfono que no me cuesta absolutamente nada y va a empezar así. Yo sé que es tu cumpleaños. Mira, si es tu cumpleaños en dos semanas y tú vives en Santo Domingo y tú amas a Acrópolis como yo sé que lo amas, yo tengo algo muy especial para ti. Si estás cansada de comprar de Nike y Adidas y quieres apoyar algo muy local, yo tengo un zapato que está hecho aquí en la República Dominicana con empleados dominicanos. Visita esta página por más información y tú puedes pautar eso y tú puedes llegar a 2,000 personas por $7. Yo hice una conferencia anoche aquí en Santo Domingo. Yo pagué $50 y había 16 personas ahí esta noche solamente por mi pauta de Instagram. Gané $400 con estas en cuenta. Instagram y Facebook son dos herramientas, son dos plataformas que son muy, pero muy barato y muy inteligente. Facebook sabe todo de tu vida. Entonces, para nosotros eso es súper chévere porque si estamos vendiendo algo, podemos usar este data, podemos usar este data para nuestro beneficio. ¿Verdad? Si yo sé que tienes un cumpleaños y yo hago postres de cumpleaños, bizcochos de cumpleaños, ahora mismo, hoy, yo puedo hacer un video gratis y puedo estar enfrente de 100, de 1,000 personas relevantes por $7. Eso es un regalo, amigos. Un regalo. Así que, uno, tu pasión. Dos, empezar a crear una marca que agrega valor que es gratis. Tres, la distribución. Eso es lo que estoy hablando, eso es lo que estoy refiriendo ahora. Distribución. Contenido, 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 contenido. Todo el mundo dice, más contenido, más contenido, y es correcto. Pero contenido sin ojos es por nada. Contenido sin atención no significa nada, no vale nada. Tú estás pasando todo tu día haciendo videos, ¿para qué? Tenemos que pensar, ¿dónde está viviendo nuestro cliente potencial, nuestro usuario, y cómo podemos crear contenido que es relevante por ellos? Otro error que están haciendo muchas empresas en este momento. Están creando comerciales que no tienen nada que ver. Están creando una comercial por todo el mundo. Si yo estoy vendiendo un producto de pelo por una chica que tiene 25 años, ¿por qué el modelo en la comercial es un chico de 40 años? Es que no tiene sentido. Si estoy vendiendo algo a un chico que tiene 13 años, la persona en la comercial tiene que ser un chico de 13 años. Si estoy vendiendo mangú aquí a extranjeros, y si yo tengo 55 años y soy dominicano de aquí, eso no va a conectar. Necesita un extranjero rubio, blanco, que dice es mangú, es mangú, o mango, o mangú, o mango, no sé qué, es delicioso. Y tú puedes pautarlo a extranjeros que están viajando a la República Dominicana que van a comprar tu comida. ¿Entendemos? ¿Sí? Dame cinco minutos más y después preguntas. Así que por favor piensa en tus preguntas ahora mismo porque estoy seguro que hay. Cuatro, cuatro, cuatro. Toda esta charla de branding, branding, branding es chévere y lo amo y yo creo mucho en eso y lo veo. Yo veo cómo funciona porque para mí me sirve muy, muy, muy bien. Estoy ganando muy bien con mi marca en este momento. Así que la marca es importantísimo. Pero número cuatro es quizás más importante y eso es tenemos que vender. Y yo sé, ah, ventas es como una palabra mala. Ah, las ventas, ah, no quiero vender. Ok, chévere. Entonces disfruta tu trabajo en el banco porque si tú no quieres vender tu producto, nadie va a vender tu producto. Y tú me vas a es que yo no soy un buen vendedor. Ok, entonces ya no vas a tener empresa. Chévere. Tú eliges, tú tienes dos opciones. Tú puedes vender tu producto porque si, por eso empezamos con número uno, ¿cuál es tu pasión? Si es tu pasión, se los juro que van a estar listos para venderlo. El problema con vendedores que no les gusta vender es porque están vendiendo algo que no realmente es importante por ellos. ¿Verdad? ¿Cómo tú vas a vender una botella de agua si tú no crees que es justo que usamos tanto plástico? ¿Cómo vas a vender plástico si no crees? ¿Cómo vas a vender hamburguesas si no comes carne? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Así que es importantísimo que creemos en lo que estamos vendiendo, número uno. Número dos, tenemos que entender que todo el contenido que estamos creando tiene que enviar tu público a un lugar donde pueden comprar una cosa. Y todos los lugares donde les va a enviar si es tu página de Instagram, si es tu página de Shopify, si es tu página de web, si es tu página de Facebook, tiene que ser 100% clarísimo, clarísimo, clarísimo de lo que tú estás ofreciendo. Lo que está pasando en este momento estoy buscando páginas de Instagram y en el bio de ustedes es como algo muy poética. Es como, yo amo a mi familia, yo soy un canal de luz, bendecida por el mundo divino, hermoso, comiendo mangú, pero, diablo, ¿qué? Tú vendes. Redes sociales no están reemplazando interacción de humanos, no es. Todo el mundo, oh, es que ya no somos sociales, somos más sociales que nunca si lo usamos bien. No somos sociales cuando estamos en la cena con un grupo de amigos y estamos así. Quizás no somos sociales, pero, cada persona que me escribe a mí hoy, después de esta charla, yo voy a responder. Yo. Y eso es como vamos a crear una comunidad. Y de ahí, las ventas son mucho, mucho más fáciles. Porque ya te conozco, ya les conozco, yo conozco lo que necesitan, yo conozco sus frustraciones, yo conozco tus fracasos de empresa y si yo puedo ayudarles, yo lo voy a hacer. Así que, esos son los cinco pasos para crear una marca y para contar una historia que vende. No es tan, no es tan complicado. Lo que requiere es que eres creativa, que tú puedes crear contenido que es chévere, que conecte con tu audiencia, que aprenden a usar Facebook y Instagram ads, que realmente construyen comunidades y relaciones reales con tus comunidades virtuales y si hablan con ellos y si venden una cosa. Y tiene que ser muy obvio lo que estás vendiendo y el mundo tiene que saber que estás vendiendo eso. A mí me pasó mucho al principio de mi carrera. Yo hice conferencias. De hecho, tú me preguntaste hoy, antes de eso. Yo hice una conferencia y después de la conferencia, muchas personas me acercaron a mí y me preguntaron, pero bro, ¿qué es lo que tú haces? Y yo pensé, pero coño. Sí, estoy bien planteado. Yo doy conferencias, pero era súper, eso fue muy importante para mí porque era obvio que yo no hice un buen trabajo explicándole a la gente lo que hacía. Entonces, yo ahora empiezo con, yo soy un CEO de una agencia de marketing digital y branding y yo soy un conferencista internacional. Y eso es como gano mi dinero. Así que, si ustedes necesitan un speaker, un conferencista, me avisan, ¿eh? Venta. Sí, entonces, nosotros estamos complicando las cosas y no es necesario. Es más fácil que nunca para ganar dinero haciendo lo que amamos, pero tenemos que empezar y tenemos que pensar más en nuestro público de lo que estamos pensando en los números falsos que nosotros inventamos para darnos autoestima que es una mierda que no entiendo. ¿Verdad? Preguntas. Señorita. Y tenemos un micrófono por ellos. Por favor. Gracias. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Felices? Creo que sí. Listo. Ahora viene la parte interactiva, ¿verdad? Sí. Tenemos la pregunta aquí. Gracias, Lady. Ahí voy a servir a usted. Y un aplauso para Lady. Esa es impresionante. Y encuentras interactivos. Hicimos uno en Santiago y fue súper, súper, súper chévere. Gracias por todo. Casi todos nos vieron, ¿verdad? Y todavía estoy viniendo. Yo creo que tenemos que alejar. ¿Verdad? Eso. No. Quédate aquí. Hola, buenos días. Hola. Todo lo que es interesante. Es súper conciso, pero bueno. Justo lo que no necesito escuchar. Soy así, directo. Exacto. Sí. Yo estoy transmitiendo. ¿Cuál es su nombre? El Ayer Hernández. Yo tengo un usuario en la red social que se llama Abogad News. Eso es. Tú es. Tú es. Tú es. Tú es. Sí. Entonces, me he tratado transmitiendo a mi o alguien que interesaba y quieren hacer preguntas de hecho. Súper. Tú tienes miedo por dos razones. Número uno, tú tienes miedo que tú vas a fracasar enfrente de una persona. Así que tienes que identificar quién es esa persona. Si es tu esposo, si es tu mamá. Normalmente es tu pareja o tu padre. O tu madre. Normalmente es eso. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, lo que necesitas hacer es dos cosas. Número uno. Tienes que, número uno, identificar quién es esa persona. Porque te lo juro, esa persona te está frenando. Te está frenando. Número dos. Y eso es difícil. Tienes que sentar con esa persona. Y tienes que decirle, mami, yo te amo. Y yo te amo por toda mi vida. Y tú eres una muy buena madre. Yo voy a empezar algo. Y quizás tú vas a pensar que es loca. Pero necesito tu apoyo. Porque yo tengo miedo de fracasar enfrente de ti. Yo quiero que seas odioso de mí. Dos cosas van a pasar. Tu mamá va a decirte, te apoyo. Y estás libre. O te va a decir, ah, tú estás loca, bla, 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 bla. Entonces, recuerde como lo dije. Yo voy a hacer algo. No estás pidiendo permiso. Tú estás compartiendo lo que tú vas a hacer. Es lo mismo con tu pareja. Eso pasa mucho entre parejas. Especialmente, bueno, lo que veo en mi experiencia con muchas interacciones con la comunidad latina. Mujeres que quieren hacer algo chévere. De vez en cuando sus hombres están celosos y quieren controlarla. Dile, yo voy a hacer algo. Y me encantaría tu apoyo. O te va a decir, ah, estás loca. Entonces, está bien. Por lo menos yo sé dónde estás. Yo voy igual. Número dos. ¿Tienes miedo de emprender? Porque tú, y eso es un verdad como media fuerte, pero porque tú eres vago. Porque tú no quieres hacer el trabajo. Y prefieres tomar excusas. Es que no, yo tengo miedo. Ok, ¿de qué? ¿De qué? Entonces, si estás en este caso, si estás vago, eso es tu problema. Yo no puedo resolver eso. Pero también, mi recomendación para las personas que realmente tienen miedo, es que yo quiero que ustedes escriban la lista de las cosas más malas que pueden pasar. Si empiezas, si emprendes y si fallas, ¿qué puede pasar? Y aquí está la lista. Número uno. Tengo que buscar otro trabajo. Ok. Esa es la misma posición donde estás ahora. Así que, ¿cuál es el problema? Número dos. Yo no voy a tener plata. Ok. Pero puedes buscar trabajo. Número tres. Mi mamá, mi papá, papá, papá. Pero normalmente es, ¿no voy a tener plata o voy a tener a buscar un trabajo? Listo. Otra pregunta bien rápido. No, eso, era que era la, esa fue la pregunta que me dijeron que hiciera. Ajá. Mi pregunta, cuando ya tienes la pasión, tienes tu redes, tienes que durar, algo que me parece mucho es, ¿cómo tú le pones precio a tu trabajo? ¿Cómo puede qué? Cobrar o ponerle precio a tu trabajo. Eso, eso depende. Cuando estás empezando, por ejemplo, cuando yo empecé como conferencista, yo hice algunas charlas gratis para grabarlos, subirlos y mandarlos a otras personas. Así que yo, yo creo que al principio para hacerlo gratis está bien. Y de ahí tú puedes empezar a mirar qué está pagando. Mi pregunta que pregunta ahora mismo es más o menos así. ¿Cuál es tu presupuesto por un speaker? Y te va a dar un rango, es entre $1,000 y $5,000. Ok. Lo haría por $3,000, nada menos. Ok. Pero casi todo el mundo tiene un presupuesto por algo. Y eso es incluso servicios, ¿sí? Incluso servicios, incluso coaching, incluso, ¿qué puedes pagar ahora? ¿Cuál es tu presupuesto ahora? ¿Cuál es la inversión que estás preparando a hacer ahora? ¿Listo? Aquí. Hola. Hola, Rosalina. Mucho gusto. Estamos por relaciones a la pública y a la televisión de Italia. Y quiero darte las gracias y te voy a pagar. No hoy. No sé si el año que viene, pero te voy a pagar. Porque en este ratito acabas de desarmar mi cerebro con una simple pregunta. ¿Qué es lo que tú mejor haces? Y realmente lo que yo mejor sé hacer es ser tía. Yo soy pésima madre, pero soy una excelente tía. Chévere. Entonces, tengo un material preparado desde hace cuatro años sobre técnicas de estudio para que los estudiantes puedan pasar de un nivel normal a extraordinario. ¿Y quién es el resultado extraordinario académicamente? Todos. Los muchachos, los papás, los maestros. Pero ¿a quién responden los jóvenes? A las tías. Los muchachos no quieren. Muy interesante. Que su madre diga qué hacer. Muy interesante. Que su papá le diga qué hacer. Pero mi sobrino, que se espera dormir, lo que sea que yo le pido lo haga. Entonces, debo enfocar mi taller de técnicas de aprendizaje y de estudio a tías y sobrinos. A tías y sobrinas. Porque lo que los tíos le piden, lo hacen con amor. Me encanta. Lo que los papás le piden, lo hacen con obligación. ¿Quiénes son sus tías? Son sus tíos aquí. ¿Quiénes quieren que sus sobrinos estén en los cuadros de honor? O sea, yo lo veo cuando mi sobrino lo hace. Pero de verdad me declaro culpable porque soy incapaz de eso transmitirse adecuadamente a mi hijo, que es un adolescente de 15. O sea, yo lo pongo a estudiar y le tengo un ambiente de estudiar y él tiene que estudiar. Sin embargo, no lo hace porque él le entiende que lo debe hacer por complacer. Pero los sobrinos, si quieren que yo vaya a entregar medallas, yo tengo un mercado ahí. Y aquí es él. Claro, claro, claro. Que van a ir con su sobrino a comer ese taller. Pero mira, déjame decirte una cosa. Y abuela a mí. Mira, déjame decirte dos cosas. Dos cosas. Número uno, creo que es una idea fantástica. Y es una lástima que nosotros no estuvimos grabándote diciendo eso porque eso es tu primer video. Estamos pensando demasiado en el contenido perfecto. Lo que tú dijiste es perfecto por tu primer video. Así que esta noche yo quiero que te sientes ahí en tu casa, tranquila, así, vestido bien. Con tu teléfono aquí. Y si tú eres un tío, si tú eres un tía, tú sabes que tu sobrina solamente escucha a ti. Exactamente lo que dijiste hoy. Ese es video número uno para ti. Ya, felicidades, estás empezando con tu marca. No me importa. Tú tienes dos opciones. Lo haces o no lo haces. Es tu decisión. ¿Otra cosa qué? No, no hay plan B. No hay plan B. Está bien. Pero, pero mira, 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 ¿cuál es su nombre? Rosa, Rosa. Ya lo hiciste enfrente de 50 personas. 80. Enfrente de 200 personas. Enfrente de todo el centro comercial. No, oye, oye, Rosa, espérate, 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 mi amor, espérate, espérate. Otra cosa. Tú hiciste algo muy interesante que es muy común y muy peligroso. Tú hiciste, ¿cuántos tíos tengo aquí? Y tú decidiste, tú, que ya tienes un mercado. Solamente porque soy un tío, no significa que voy a comprar tu producto. Así que tú necesitas hablar con café, con tía, tía, tío, tío, tía, y pregúntales esas tres cosas. Número uno, ¿cuál es tu frustración? Y eso es para cualquier persona que está vendiendo el producto. ¿Cuál es tu frustración más grande con la manera que está aprendiendo tu sobrino? ¿Cuál es tu solución más grande con la manera que está aprendiendo tu sobrino? Y si encontraste la solución perfecta, ¿cómo se ve? Y, ¿cómo se puede mejorar la vida de tu sobrino si buscamos y encontramos esta solución? Ahora, lo que haces con esta información, eso es oro de marketing. Oro, porque yo lo voy a escuchar a ella. Me va a decir, mira, mi sobrino es muy inteligente, pero no se puede, es muy hiperactivo, y no se puede sentarle ahí ocho horas en una escuela. ¿Quién puede? No entiendo eso. ¿Sí? Número uno. Número dos, si él, una solución que me gustaría es que él pueda aprender en como segmentos de 15 minutos. Y número tres, eso mejora la vida de él porque yo sé que él puede aprender así. Now, cuando tú estás vendiendo tu programa a ella, ¿qué vas a decir? Mira, aquí es lo que conozco de ustedes. Aquí es lo que sé de ustedes. Que son tíos y tías extraordinarios, ¿verdad? Que tus sobrinas no se pueden sentar por ocho horas cada día. Y que ustedes saben que en segmentos de 15 minutos podemos enseñar lo que necesitamos enseñar en 15 minutos en vez de ocho horas. Now, tú tienes un producto que vas a vender. Porque tú escuchaste, tú no decidiste. Muchas personas piensan que cada idea que tenemos, obviamente, pensamos que es la mejor idea del mundo. Pero eso no significa nada si el mercado tampoco quiere. Y que va a comprar. Solamente porque yo creo que es una buena idea, es diferente de lo que voy a comprar. Así que necesitas poner atención a las tías y usar las redes sociales para tener una llamada de consultoría de 15 minutos gratis para cada persona que te llama, que te escriba. Usa este mismo video que ya hiciste, ya hiciste, súbelo por Facebook en segmentos tíos y tías y la llamada de acción es una llamada conmigo, 15 minutos gratis, consultoría. Y de ahí tú vas a cerrar, 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 venta, 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 felicidades en una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Hola, mi nombre es Romina Vázquez, yo trabajo en relaciones públicas. ¿Tengo una duda? Sí. Ahora mismo se está usando mucho los Slabs. Y he visto como que hay gente que hace Slabs para hablar de nada. Y entra muy poca gente o entra mucha gente, pero en realidad como que no agregan valor. O sea, ¿qué tú recomiendas con el tema de los Slabs y cómo se puede usar de una manera efectiva para poder agregar valor? Es una súper buena pregunta. Yo, y me recuerdo de una cosa que no dije. Tenemos que pensarnos, cada uno de nosotros, tenemos que pensarnos como empresas de medios. ¿Verdad? Entonces, piensa en tu Live en una de dos maneras. Número uno, es como compartir tu vida. Por ejemplo, si yo estoy aquí y yo quiero hacer un Live de un minuto, te felicito, porque eso es realmente único. Eso es súper chévere. Dar una conferencia en un centro comercial es única, me encanta. Es súper chévere, es una buena idea. Entonces, eso puede ser un Live chévere, compartiendo algo chévere, ¿no? Pero la segunda es, piénsalo en cómo lo hace CNN. CNN tiene como breaking news, ¿no? Hoy tenemos una tormenta en Santo Domingo. Hoy están como reportando algo a su público. Así que, ¿cuál es un ejemplo de un Live que quieres hacer? Dame un ejemplo. Bueno, a mí se me ocurre, o sea, hacer un Live hablando, por ejemplo, de un tema de crisis internacional que sucedió, vamos a suponer, ayer. Que un banco se metieron y le robaron, vamos a suponer que eso fue fuera del país. Y como que hacer un Live explicándole a los seguidores cuáles fueron los pasos que se debieron de seguir. O sea, algo como un correo. Entonces, tú lo estás pensando exactamente correcto. Ahora, déjame ayudarte con otra idea. Tú puedes buscar cada día Twitter. Y tú puedes ver que está trending ahí. Y eso puede ser tu tema del día. Si tú puedes hacer eso cada día por 10 minutos, y si estás bien estratégicamente de, 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 como lo distribu, 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 no, distribu, ajá, ajá, esa palabra me cuesta mucho, no sé por qué. Tú puedes realmente, realmente, lo que va a pasar en un año, dos años, tres años, una estación principal te va a llamar y contratarte. ¿Verdad? Porque, aunque si eso no es tu meta ahora, te va a ofrecer un trabajo. Porque es muy único, no conozco mucha persona que está haciendo eso, pero lo importante es que lo haces cada día. Y puede ser 10 minutos, no tiene que ser mucho, puede ser 5 minutos. Ahora, un Facebook Live solamente vive por 24 horas. Y yo no quiero que ninguno de ustedes crean contenido que se muera. Yo necesito que todo el contenido que ustedes están creando vive para siempre. Así que lo que haría yo, compre un teléfono chiquito o un cámara barato, lo que sea, y mientras que tú estás haciendo tu Live, en Facebook y en Instagram, si tienes dos teléfonos chéveres, bueno, computadora, teléfono. Y con este video, tú vas a subir el video de la cámara a YouTube. Tú vas a ponerlo en YouTube y ahora, fíjate eso, también tú puedes subirlo en Twitter con el hashtag que está trending hoy para que tiene más visitas. Empresa de medios, eso es lo que, eso es como yo pienso. Yo pienso en cómo podemos reciclar el trabajo que estamos haciendo en muchos lugares. Now, con 10 minutos de, now, estás, mira, estás en Facebook Live, estás en Instagram Live, ya tienes un video por YouTube. Tú vas a subir este mismo video, no el enlace, el video. Si tú pones un enlace de YouTube en tu perfil de Facebook, Gabriel, si tú pones un enlace de YouTube en tu perfil de Facebook, Facebook y YouTube son competencia, va, they're going to bury it. Nadie va a ver tu enlace de YouTube en tu perfil de Facebook. Es un truco que muchas personas no saben. Tienes que subir el video completo que tú hiciste, el video completo en Facebook. Y tú puedes correr ads, publicaciones para audiencias que son, por ejemplo, si tú hablas del banco, tú puedes poner una publicación para los empleados de la sistema de seguridad más fuerte del país de Bolivia, por ejemplo. Y ahora lo que va a pasar es que yo estoy en un empleado en la seguridad de Bolivia. Yo voy a ver tu programa y yo voy a decir, oh, quizás le puedo invitar a dar una conferencia sobre lo que está haciendo. Eso es cómo funciona, amigos. Eso es cómo funciona. Ahora estás en cinco lugares. Esta noche vas a escribir un artículo de lo que reportaste sobre el crisis de hoy. Ahora tienes un artículo en LinkedIn, en tu página web, puedes ponerlo en Facebook también. Ahora estás en ocho lugares con diez minutos de video. ¿Cool? Super. Excelente. Gracias. El aplauso para Rodrigo, porque siguen las preguntas. Super. Doris Almanza, periodista, trabajadora de relaciones públicas, realmente conciso y preciso. Hay que felicitar a la gestora, a Lady, y felicitarlo a usted, porque a mí a veces nunca hay mucha conferencia, bla, 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 y que uno no entiende nada. De aquí saqué algo. Imagínate, eso es mi segundo idioma. De aquí saqué algo, la pasión. Mi pasión desde niña, que he ido desarrollando en algunos proyectos, pero no han sido como guau, como que ya te lanzaste y ya ha triunfado. El trabajo y el desarrollo de la mujer en el mundo entero, porque somos nosotras capaces de poner tres carreros y que no se nos queme uno. Mi proyecto es un trabajo en red, damas del mundo. Sin embargo, tengo varios años y aunque le pongo pasión, no logro todavía ese boom. Recomendación y me inscribo dentro de las alumnas que pedirá, pues, tu asesoría y quizá paguemos si triunfamos. Listo, pero quédate con el micrófono por un momentito. Pero, ¿qué estás vendiendo? Trabajo perfiles de mujeres. Mujeres que se desarrollan en la sociedad. ¿Y qué significa eso, que trabajas? Tengo una página web llamada damas del mundo, donde hago trabajo periodístico de mujeres. Damas desde... Pero, tú escribes artículos, tú haces video, entonces, tú haces publicación, tú haces publicidad por mujeres del mundo. Exacto. ¿Y te pagan para qué? Para escribir el artículo, para poner la exposición en tu página. Para hacer artículos y con ello consigo publicidad. Ajá. Pero, en damas del mundo me falta como algo que no logro. Es llegar a todas esas mujeres porque se supone que para ellas trabajan. Sí, pero, ¿para qué alguien te va a contratar? ¿Cuál es el valor que me... Si yo soy una mujer que vive aquí, en Santo Domingo, y yo quiero contratarte, ¿cuál es el valor que tú me haces? Mis trabajos. Desde los perfiles de ella, ¿cómo se ha destacado para que la conozca? Ok, entonces, yo lo pensaría un poquito diferente. Ok. Si tú vas a monetizar esta audiencia, creo que eso no es la estrategia más buena. Ok. Lo que haría yo es que yo usaría mis habilidades como escritor, ¿verdad? Porque me imagino que tú puedes contar historias. Sí, perfecto. Esa es la idea, contar historias. Entonces, eso es otra agencia. Tú deberías como tener una agencia de publicidad. Y tú cobras por eso. Y no hay... Porque en este momento tú eres muy negro y blanco. Cobras, no cobras, en comunidad, en empresa, ¿qué es? Y de ahí vienen problemas. So, tú empiezas... O tú abres tu empresa, tú cobras. Son mis ratos, son mi tarifa, esa es mi empresa. Yo tengo que ganar dinero. ¿Tú quieres pagar o no? No, con tu comunidad todo es gratis, pero tú usas la comunidad para... De vez en cuando tú puedes decir lo que tú haces al lado, como tú ganas dinero. Y lo que va a pasar es que si tú agregas mucho valor a tu comunidad, y ellos... Eso es lo que está pasando conmigo. Y ellos saben que tú haces, te va a contratar en tu vida de agencia. La gente me escriben a mí, aunque si 99% de mi contenido es 100% gratis. De este 100% gratis, yo gano mucho dinero porque la gente me confía. La gente confía en mí porque pueden ver todo el valor y el contenido y el conocimiento que tengo. Y me dicen, Brian, ¿qué podemos comprar de ti? Eso es la nueva generación de marketing. No es, compro mi cosa, compro mi cosa, compro mi cosa. No es, valor, 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 demasiado valor que la gente no aguanta. Tiene que saber, ¿qué puedo comprar de ti ya? ¿Verdad? Eso es lo que puede pasar con Acrópolis. Eso definitivamente puede pasar. Si ustedes lo hacen bien, y desde mi punto de vista ahora lo están haciendo bien, la gente va a decir, yo no voy a ningún otro centro comercial. Voy a comprar aquí porque realmente están pensando en mí. Tu comunidad es lo mismo. Gracias. You're welcome. Señor. Enrique y yo, y finalizamos con José Chávez. Perfecto. Hola, ¿ustedes los conocemos? Sí, señor. Yo conocí mi pasión, o supe cuál era mi pasión a los 14 años. Yo decidí ser comunicador. Estudié arte, estudié diseño, estudié marketing. Desde el 98 ya tenía la página web creada por mí. Eso me generó millones de visitantes. Súper. Económicamente, gracias a Dios, también me generó muchos millones de dólares. Felicidades. Pero, mi pasión se ha desbordado. Después de conocer las redes sociales, vi que un cuadro quizás comunica a los que van a la exposición, no lo ven en las redes sociales, pero, especialmente en Twitter, yo tengo un promedio de 30 millones de personas que me ven cada mes. Y quería hacerte una pregunta, y al mismo tiempo comentario, tú mencionabas, que tú has visto que aquí somos muy románticos. La gente en Twitter pone unas descripciones que no venden, y mencionaste la palabra arrogancia. La mayoría de la gente quiere que los sigan, pero ellos no siguen a nadie, y eso no es ser social. Hay una regla que no está escrita en Twitter, que es, si me siguen, yo te sigo. Eso depende, eso depende. Porque si uno no es una celebridad, que los siguen millones, y ellos no siguen a casi nadie, la mayoría de la gente le gusta que los sigan, si los siguen. Sí. Entonces, yo en Twitter le he conseguido que me retuiteen influencers, que me generan más de 30 millones de relaciones al mes. Entonces, ¿qué consejo tú le das a las personas aquí en Dominicana que me llegan a usar Twitter? ¿Que quieren usar Twitter? Bueno, primero quiero comentar en lo que dijiste antes, porque no estoy 100% de acuerdo. En lo que, si me sigues, a mí no me gustan las reglas. ¿Quién está inventando las reglas? A mí, si tú me sigues a mí, yo tengo que seguirte a ti. ¿Quién dijo eso? Yo, yo estoy siguiendo, yo no estoy siguiendo tanto gente, pero lo que estoy haciendo es que yo estoy respondiendo a cada comentario. Así que, si yo estoy siguiendo cada persona que me siga a mí, yo no tengo tiempo para mi empresa. Y yo no puedo poner más tiempo en mi comunidad. Así que, las reglas sí me tienen un poquito preocupado, porque no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, si eso funciona para ti, y si realmente quieres seguir cada persona que te sigue a ti, hazlo. Pero no es una regla, no hay una regla de redes sociales, que si no me sigues, no te voy a poner atención. Eso no es cierto. Con la cosa de Twitter, Twitter es, yo hice una entrevista antes de eso, en un blog aquí. Twitter es una de las redes sociales que es un buen lugar para escuchar y para mirar lo que está pasando en el mundo en este momento. Yo casi nunca hablo por Twitter. Yo uso Twitter casi cada día, pero casi nunca pongo contenido en Twitter. Yo estoy escuchando y mirando los temas y todo eso para que saber lo que está pasando en el mundo y para saber lo que está pasando en cultura. Porque la cultura en este momento está vendiendo mucho, ¿sí? Y tú sabes eso mejor que cualquier persona si ganaste ya millones de dólares en eso. Pero Twitter es un lugar donde tú puedes escuchar bien y tú puedes pensar en el contenido que quieres crear. Por ejemplo, Gabriel está, Gabriel, saludos a la gente. Gabriel está aquí, Gabriel es mi equipo, él maneja todo mi canal de YouTube. Él siempre está en Twitter mirando, ¿qué? Los trending topics. Se hace muy bien. Así que sí, si tú te sientes cómodo haciendo eso, yo te recomiendo a compartir lo que tú puedes sobre tu vida. Now, si es mucho, mucho, mucho personal, tienes que buscar este balance entre personal y profesional. Si es gato, perro, niño, gato, perro, niño, gato, perro. Después conferencia, de pronto no. Pero lo que pasa es que como empecé esa conversación, la gente quiere comprar y invitar. Hacemos un blog, ¿no? El blog está creciendo muy rápido en Facebook. Literalmente, yo tengo gente que me llaman y me dicen, mira, me encantaría contratarte a hacer una conferencia. ¿Puedes llevar a Mau también? Mau es de Medellín, Colombia. Saludos a Mau. Todo mi equipo aquí. Eso. Todos los videos que ustedes están mirando son gracias a Mau. Así que, Mau es un parte de la marca ahora. Literalmente, la gente me está preguntando, si yo estoy viajando, Mau está contigo, Mau está contigo. Mau es una parte de la marca. ¿Por qué? Porque es personal. Es personal. Entonces, la gente quiere conectar con una persona que está empleando a alguien, que tiene empleados, que viajan con gente, que tiene un equipo, que está interesada en las necesidades de su equipo. ¿Entiendes? Así que una mezcla está bien. La próxima. La segunda inquietud es, en el tema de generar contenido, muchas veces me da la impresión de que las personas que reaccionan, o que interactúan más a ese contenido, no es que no sean mis clientes, pero cómo conectar, porque como consultores, por ejemplo, estamos muy dirigidos, el principal cliente es el decision maker, no necesariamente el que va a una conferencia o el que va a un taller, ¿sabes? Y ese decision maker, que puede ser un director de mercadería, puede ser un organizador de ventas, etc., que contrata, por ejemplo, el servicio de consultorio en las zonas públicas, esa persona no es precisamente la que está reaccionando a un consejo que tuve. Yo tengo uno, yo tengo uno ahora mismo que va a cambiar tu vida. Es una pregunta excelente. Dos cosas, de hecho. Número uno, tú puedes usar esta conexión, porque si esta persona, quizás esta persona está trabajando por Carolina, ¿sí? Quizás no es el director de marketing como ella, pero quizás trabaja aquí en Acropolis y está interactuando con tu contenido. Tú puedes decir, mira, gracias por tanta interacción, me gustó mucho hablar contigo, compartir contigo. Me encantaría una introducción a tu jefa, a Carolina. ¿Lo puedes hacer? Y sí, lo puedes hacer. Now, ella es mucho más probable de tomar una cita contigo si viene de su empleada, ¿no? Eso es número uno. Número dos, y eso es para cada uno de ustedes que están buscando el decision maker y no pueden llegar. Tú puedes hacer una pauta, una comercial, una publicación. Tú puedes decir, por ejemplo, si Carolina no estaba aquí hoy y si no la conozco, pero si quiero trabajar con Acropolis y sí quiero trabajar con Acropolis, así que después hablamos. Si quiero trabajar con Acropolis, ¿verdad? Pero Carolina no está respondiendo a mis mensajes. Lo que voy a hacer es que yo voy a hacer una comercial y yo voy a decir, hey, Acropolis, ¿tu director de marketing sabrá que ella puede ganar más dinero usando el espacio de una manera más creativa? y luego yo voy a pautar este comercial para empleados de Acropolis. Y va a aparecer en el feed de los empleados de Acropolis. ¿Y qué va a pasar? Los empleados van a reenviar este mismo video que yo hice aquí en Carolina. ¿Por qué? Porque es muy bueno, ¿no? Porque los empleados quieren qué? Quieren complacer sus jefes. ¿Tienes que tu CEO sabe? ¿Tienes que tu director de marketing sabe? ¿Tienes que tu chief financial officer sabe que están perdiendo dinero porque no? Te va a mandar directamente a su jefe. Y ahora tú estás enfrente de su jefe sin hablar con su jefe. ¿Bien? ¿Otras preguntas? Cerramos con Virgen y partera a la niña feliz. Ah, uno más, uno más. Pero estamos frente a un modelo de negocio interesantísimo que son las redes sociales versus las marcas. Marcas que se motivan o que se interesan por personas con una cantidad específica de seguidores. Porque consideran que utilizando esas personalidades, el acelerador es. Ajá, influenciadores. ¿Otienes que darían a un público específico? Ajá. Regularmente son personas que cuando tú analizas, ok, son personas con seguidores. Cuando tú analizas el perfil mediático de esas personas, no influyen, no se identifican con la marca, no incitan y no invitan realmente a lo mismo. O identificarse con este producto como modelo. Nosotros como bien, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de clientes? ¿No trabajas con ellos? ¿Qué? Es muy fácil. ¿Qué fácil? Es tu empresa. ¿Para qué? Porque tienes que entender una cosa. Si tú estás trabajando con marcas, con influenciadores y realmente no son, tú eres vulnerable. Tu agencia es vulnerable. Porque la gente va a pensar, ah, ellos están buscando a cualquiera. Al final terminan siendo unos cobra posts. ¿A qué? Al final, los negociadores terminan siendo unos cobra posts. Cobra posts. Sí, exacto. Es una mierda. Todo el ecosistema de influencers ahora tiene que tener mucho cuidado porque no es cierto. Están comprando seguidores. Podemos hacer uno más bien rápido, te lo juro. Dos más, sí. Yo me quiero. Mira, también. Sí, claro. Lo estamos pasando rico. Mira. Y también, también, lady, ¿cómo? Yo soy de este grupo, ¿eh? Permiso un momentito. ¿Cómo podemos pasar mis redes a ellos? Porque no puedo, no sé dónde puedo escribirlo. Brian, ok. Después. Muchas gracias. Yo soy presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Política. La mayoría de los que están presentes aquí son periodistas, comunicadores y profesionales de la nación pública. El mejor negocio que hace la República Dominicana en la actualidad es el turista. Sí, claro. Y, lógicamente, la comunicación es un elemento muy importante para proyectar positivamente un destino turístico. Le hago una pregunta muy elemental. ¿Qué podemos hacer los profesionales de la comunicación para ayudar a vender el destino de la República Dominicana? Sigues contando las historias. Busca las historias más interesantes del país y publicalas. Es fácil. Si hay un restaurante nuevo que está abriendo, tienes que pasar por ahí. Si hay un plato famoso, si hay un chef famoso, si hay un influenciador famoso. Y también tú puedes buscar influenciadores, pero reales, que vienen de los... Por ejemplo, yo tengo 6,000 seguidores, ¿no? Pero tengo influencia con mi comunidad. Entonces, una cosa que yo estoy tratando, intentando de hacer, es cambiar la imagen de América Latina para los americanos. Porque lastimosamente, todavía, en los Estados Unidos, cuando piensan en Colombia, piensan en cocaína. Cuando piensan en la República Dominicana, piensan solamente en la playa, con los hoteles, todo inclusivo, todo eso. Pero yo sé, porque paso 6 meses cada año en América Latina, que es un amor, que es una delicia, que hay mucho por hacer. Y yo estoy intentando, con solamente mi marca, a compartir ese conocimiento con mi público, que son latinos, pero también, que son los Estados Unidos. Y también, yo estoy intentando cambiar la imagen para que la gente quiera visitar, quiera saber la cocina, la comida, todo eso. Entonces, si tienes un equipo, y si tienes una infraestructura ahí, no... Mi sugerencia para ti es, no reporten todas las cosas malas, que la tormenta... Yo estaba mirando la República Dominicana ayer, era tormenta, 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 tormenta. Y yo entiendo, yo no soy como, oh, no pasa nada, porque yo sé que había gente que se murió, que se murió, que fue horrible. Pero, hay demasiadas noticias malas en el mundo. Ustedes, tienen la oportunidad, tienen tanta belleza en este país, con la comida, con las regiones diferentes, diversas, las playas, las personas, el baile, la cultura, la arte, enfócate más, o sea, arma como una army de personas que están 100% comprometidas a compartir este lado de belleza que tiene la vergüenza. Es cierto. Yo estaba contando a Mau cuando estuvimos comiendo antes de eso, yo tuve una semana aquí, yo le dije, nunca es suficiente aquí, nunca es suficiente, siempre quiero más tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer? mi nombre es Manuel Pereña. Sí, es cierto. Más bien es para aportarle a la pregunta de ellos, y lo entiendo perfectamente. El problema está, en realidad, en el cliente. Si el cliente quiere a cierta persona que no tiene un nivel de nivel académico, de educación, pero que la gente entiende que no es bueno para el cliente, sin embargo, el cliente insiste, ¿qué se puede hacer? No, entonces lo haces. Si el cliente insiste, lo haces. El cliente es tu jefe. Y yo también tengo eso, tengo una agencia, tengo clientes, muchos de mis clientes no hacen nada de lo que quiero yo, en serio, pero al final del día está bien, me están pagando, es tu dinero, tú puedes gastarlo como quieras. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero ha sido lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo click al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo BTV.